Pedimos abuelos y abuelos, gracias por estar feliz de interactuar la energía, abuelos. Que se conecte con los seres playares de las estrellas del universo, de los grandes espíritus que están en un veneno, pero sentimos su energía del uno al trece. Como el gran Kukuljá, desde el suelo a lo más alto, gran Kukuljá. Gran Kukuljá, el gran Vitor, pedimos a los abuelos Vitor, a los abuelos Sojil, a gran Sojil, pedimos hoy la bendición, la conexión con los ancestros mayas, capricheles, sus jugiles, poco mames, la historia que llega en el corazón de la humanidad de los cuatro portones del mundo. Gracias, abuelos, por transmitir la bendición, la sabiduría y el don, y la voz de la profecía que se escribió, ningún otro ser puede ser. Gracias, seres, están felices. Gracias, abuelos y abuelas. Gracias por día de hoy, también presentamos a los grandes seres playares, presentamos el libro de Norbert, a los cuatro puntos de la tierra. Pedimos hoy, también, por la protección de los seres. Pedimos la bendición, seres, abuelos y abuelos. Conéctense, que lleva esta humildad, en voz, en voz, en boca, en boca, que es para nuestra luz, sus propios corazones, gran ser, gran ser, gran ser, gran ser, gran ser, Shivalvá. Lleva esta historia de lo más profundo a los ancestros, también, a los ancestros, poco mames, el día de hoy, pedimos, gran ser, gran ser, gran ser, gran ser. Gracias por tu conexión, abuelos y abuelos. Gracias, gran sol, al gran Sofín. Gracias, gran sol, a las mujeres, precioso el día de hoy. Gracias, abuelos y abuelos. 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 Pedimos, también, la apertura, al gran portomundo, a la conexión del cristal, a los grandes jaguares, a los grandes altares, que están allá, a la gran fuerza de nuestra, pedimos el día de hoy. Gran fuerza, gran fuerza, gran fuerza, abuelos y abuelos. Gran fuerza, abuelos. Bienvenidos seres, bienvenidos seres, bienvenidos seres, bienvenidos seres, bienvenidos seres, el día de hoy, en Conexon, el día de hoy. Bienvenidos heros, bienvenidos heros, gracias por el gran toquillo, gracias por la bendición que va como el gran aire en el santo majón, que va, que va, que va el gran toquillo, gracias gracias Carmen es la expresión de lo que traen los antepasados de tu pueblo maya en sus sabidurías, en sus corazones la guía de ellos mientras escribiera el libro un libro para abrir corazones, para abrir espíritu, para abrir el poder del inframundo Shivalva que me dedicado al corazón del lago Atitlán, a las alturas de la ciudad de luz, a las bajadas de la oscuridad del lago Atitlán pedimos su presencia a grandes seres extraterrestres seres de los pleiades, seres de Orión de Sirius hermanos de otros mundos pedimos su presencia en el corazón del lago Atitlán paz mundo Atitlán a los grandes maestras y maestros del mundo interior, del corazón de nuestro mundo, nuestra tierra gran Kukuljá, Chiriká, Rajká, Chipiká gran Kán, Kukuljá, Chirikán, Rajkán al gran Tepeo, a la gran Ishmukhane al Tzakol Pitol, al Lom Kajalom a los grandes poderes de los Nahuales grandes poderes de la creación divina naciendo en el corazón del cielo Hon Hon Agpu el gran Creador y Formador que nos dio el permiso de unir, de abrir, de bendecir y manifestar la gran fuerza divina aquí en la tierra Gracias al Santo Fuego Tojil a los santos seres que se unen ahorita en este Santo Fuego en unión con los grandes poderes de los templos, pirámides de diferentes sitios sagrados del pueblo maya y de otros pueblos del mundo la unión de los grandes maestras y maestros aquí en el Consejo Sagrado Paz Mundo Atitlán el gran portón universal en unión con el gran Kukulcán Blanco aquí en esta Sagrada Tierra Atitlán en unión con los grandes poderes maestras y maestros de las Himalayas el gran Consejo Shambalá el gran Consejo que se une con el Consejo Paz Mundo Atitlán para el tiempo del quinto sol de la cosmovisión maya gracias a los santos poderes que nos apoyan que nos dan fuerza en nuestros corazones para unir los seres humanos, los pueblos y etnias en un solo corazón el amor, la sabiduría, la inteligencia cósmica el gran poder en unión para el bien de nuestro desarrollo de la humanidad y de nuestro planeta Tierra gracias gracias